Para que sigan de parranda, Bernabé Mondragón y Mayor de Riz Parranda y parranda, me pasó la vida Parranda y parranda, así soy feliz Gozando de amores, seguido me miran Así es mi destino y tengo que cumplir De noche no duermo, de día muy poco Al fin cuando muera, dormiré de más La vida debemos, la muerte ya viene La espero en el fango y la invito a tomar Que toque la banda, yo pago la cualidad Ahí trae unas pacas que quiero gastar Si se me termina no me da pendiente Ya tengo la forma donde sacar más